Mi galleta, vete palmo y explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo acepto Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con pocas telas Y como me modelas Ay, vamos a amanecer Dime, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer? Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos La hacemos otra vez La hacemos otra vez Prende la compu y pone la música Famosa por su bumbum Se mira en el espejo Ay, qué dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara Un par de fotos Arrebatado, dando vuelta a la jimpeta Yo también tengo una jimpeta Jimpeta La jimpeta arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de este No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Recuerdo me persigue ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona Papi, ven y detona Y ahora que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Balenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida Como me tocas Como lo hace esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche mi hago Tu tatura sin y la jean Más con Luis Boutin Maquillaje de esa afuera Pantita es un plin Tu celular y tu corazón tienen plin Por la ley ahora todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Ya puedo el party Tengo un metro de bron Yo no quiero viajar Y me lo paja con ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona Papi, ven y detona Yo tengo un chico Ay no Eso sí jamás Don't wanna let you out my head Just like today that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last whenever It's cold outside Like when you walked out my life When you walk out my life Oh yeah Oh yeah Stop, drop, drop, drop and roll Do that Do it like a pro Do that Stop, drop, drop and roll Do that Do it like a pro I know you should get a pro así no funciona y ahora quiere que me ponga ropa cara valenciaga gucci prada valenciaga gucci prada pero de eso no tengo nada y quiere que me ponga ropa cara valenciaga gucci prada valenciaga gucci prada pero de eso no tengo nada como viernes de estreno te la tiro pa que bailes pa que te sueltes y no bailes sola oh no tú no eres bobana baby no perdona free 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 quitona déjenos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!